Si me besas Entre paredes rosadas y un sueño Que no quisiera nunca despertar La magia de tus besos Me tienen como un loco Me tienen como un tonto Que ya no sé qué hacer La magia de tus besos Son mi único tesoro Es lo que más adoro No te voy a perder En mi cuarto solo frente al nochero Un pensamiento en la oscuridad La tristeza que se mete en mi cuerpo Porque sucede siempre cuando tú no estás En el cielo ya no quedan nubes El horizonte está en la inmensidad Así de grande como lo que yo siento Ahora ya sé que de mí nunca te irás La magia de tus besos Me tienen como un loco Me tienen como un tonto Que ya no sé qué hacer La magia de tus besos Es mi único tesoro Es lo que más adoro No te voy a perder Yo tengo la llave de tu corazón Entro por la noche Salgo con el sol Tú, tú, tú no sabes Cuánto me duele cariño Cuando no estás conmigo Yo tengo la llave de tu corazón Entro por la noche Salgo con el sol Y esto es cosa De todos los días Me haces vivir esta increíble fantasía Tengo la llave de tu corazón Entro por la noche Salgo con el sol Quererte es lo más bello Que ha podido suceder En la existencia de mi vida Tengo la llave de tu corazón Yo Entro por la noche Salgo con el sol Yo tengo la llave Yo tengo la llave Yo tengo la llave Yo tengo tu corazón Si voy a buscarte No le cambia el seguro A la chapa Yo tengo la llave De tu corazón Que si no puedo abrir la puerta De pronto el frío me mata Tengo la llave De tu corazón Yo vengo La vengo Y a buscarte vengo Yo tengo la llave De tu corazón Caléntame con ventos Que yo no me enojo Por eso Y a buscarte vengo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!